Conmemorando el 112 aniversario de la Revolución Mexicana y ante la presencia de Miguel Alonso Reyes, gobernador del Estado, Arnaldo Rodríguez, alcalde capitilino, así como funcionarios estatales y municipales, por las principales calles del Centro Histórico de Zacatecas realizó el tradicional desfile, en el cual participaron corporaciones de seguridad y organizaciones no gubernamentales, en conjunto con instituciones educativas públicas y privadas, tales como el Instituto Sebastián Cabot, Instituto Educativo de Zacatecas, Centro de Atención Múltiple, la Secundaria Mileno Zapata, Telesecundaria Lobardo Ruiz, el Liceo de Guadalupe, la Secundaria Tecnológico de Monterrey, Preparatorios 2 y 4 de la UAS, la Escuela Normal, la de Trabajo Social, el CONALEP, el COBAES, Escuela de Secundarias Técnicas 1 y 34 y el Instituto Tecnológico de Zacatecas, además de personal de la Dirección de Transporte, Tránsito y Habilidad, Protección Civil Estatal y Municipal, la Cruz Roja, las Policías Montadas, Motorizada y Municipal, además de algunos charros. 32 instituciones educativas, 19 carros alegóricos, 4 instituciones de seguridad pública, un contingente a caballo, con un total de 3.460 participantes, con una duración aproximada de 1 hora 46 minutos. Con imágenes de Marco Méndez, Prave 15 Noticias, Rosario Morales.